Música Me siento bastante completo porque siento que ya logré algo bastante grande en mi vida porque sinceramente no todos podemos lograr ese tipo de objetivos, que sería ser un licenciado y esta expo de trabajo se me hace algo muy bueno para los chicos que apenas están viendo qué hacer en su vida Me parece muy conveniente, es una buena movida por así decirlo Básicamente como nosotros diseñamos y creamos objetos usados por el ser humano realmente nuestro campo laboral es muy muy grande Podemos entrar en casi todo, mientras sea un uso humano podemos estar en eso Desde toda mi vida he querido terminar mi carrera, desde que tenía 6 años yo sabía qué quería hacer y la verdad me siente tan bien que nada más me estoy aguantando Lo que yo busco en una empresa yo creo que sería que sean accesibles, que busquen a chicos nuevos que apenas quieran pues entrarle a trabajar Les quiero agradecer muchísimo, pero muchísimo a mis padres porque batallaron muchísimo mis enojos, mis quejas Pero sí, igual mis maestros también, ellos fueron una parte muy importante en mi desarrollo del pensamiento crítico ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina